Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias locales y regionales, algunas buenas, otras malas, pero en fin, son las noticias que tenemos para compartir con todos ustedes. De esta manera nos vamos a los títulos para el día de hoy. Paro de Administración Pública Nacional. Otro trágico accidente en cercanías de Zapala. Nuevo emprendimiento y lugar de encuentro para los zapalinos. Título de campeona y medalla de bronce para Zapala. En el día de hoy hubo paro en la Administración Pública Nacional, pero aquí en la provincia de Neuquén casi no hubo acatamiento. Este paro afectaba directamente a la delegación ANSES, pero nosotros dialogamos con el referente de las oficinas seccionales Zapala, donde nos aclara que no hubo acatamiento y que las oficinas atendieron normalmente. Compartimos la nota con Claudio González. Sabemos que se anunció un paro y está actualmente el paro de Administración Pública Nacional. ¿Cómo está o cómo influye ANSES en esto? Mirá, sí, hubo un anuncio de un paro de la Administración Pública Nacional y hay un gremio que es APOS, que es un gremio que tiene integrantes de ANSES, tiene algunos empleos de ANSES que están adheridos a este gremio, que llamó también al paro dentro de lo que es la Administración Pública. Decirte que no, que nada, que aquí en Zapala las prestaciones son normales, que tenemos todo el personal trabajando, que no ha tenido adhesión y que en sí el paro dentro de ANSES ha tenido muy poca adhesión y se sintió nada más que en Capital Federal, en el interior del país prácticamente es nulo y lo que es la regional Sur 1, que comprende las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, es nulo el paro. Por lo tanto, toda aquella persona que tenga que realizar un trámite en el día de la fecha y en los días que vienen, que se acerque normalmente y con confianza aquí al BESA para que va a ser atendida porque no tenemos ningún empleador de paro y nosotros tampoco vamos a adherir a esta convocatoria. ¿Se conoce o se saben aquí los motivos del paro que se reclama? Sí, se reclaman un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, hay una serie de pedidos que nosotros también acompañamos, nuestro gremio mayoritario que es UPCN también está con esos reclamos, pero bueno, se ha negociado, ya se ha conseguido a través de la paritaria un 24% de aumento para los empleos de ANSES, lo cual nos parece lógico y es lo que se cerró la paritaria a nivel nacional en la mayoría de los gremios, así que eso ya se concretó y el resto de las demandas se están negociando, o sea, no es que esté cortado el día o nada de eso, ni tampoco motiva para que se vea una medida de fuerza adelante, así que por lo tanto estamos en negociaciones y bueno, ya te digo, hay un gremio que en forma unitaria digamos, convocó y se adhirió a este paro a nivel nacional, pero no afecta las prestaciones que está de ANSES, ¿no? Según el conocimiento que tenés al respecto, ¿el paro fue solamente hoy o puede seguir en el transcurso de los días? No, 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 está convocado nada más que para hoy. Sí, está convocado nada más que para hoy y bueno, hoy creo que en Capital Federal van a ser realmente una manifestación tipo 11, 12 del mediodía, bueno, a ver qué repercusión tiene, pero ya te digo que ANSES está trabajando normalmente, incluso la gerencia en Buenos Aires hemos llamado hoy para consultar por trámites y están todas operando, o sea, operativamente ANSES está funcionando. Claudio, otro tema que tiene que ver con la ciudad de Zapala, se entregaron las netbooks en el IFD 13 y en la escuela 5, que la esperaban desde hace mucho ya. Exactamente, cumplimos, logramos cumplir, tarde pedimos la disculpa del plazo con la entrega del Instituto de Formación Docente número 13 en el nivel medio y en la escuela Susana número 5, la especial. La cantidad de máquinas que entraron a Zapala fueron 863 máquinas, si mal no recuerdo el número, en el Instituto de Formación Docente número 13 y 263 en la escuela 5. Por lo tal, hace un parque de máquinas nuevo, digamos, en Zapala de más de mil máquinas. Agregadas a las 4.000 que habíamos entregado en los años anteriores, estamos en un parque de arriba de las 5.000 máquinas del Plan Conectar Igualdad aquí en la ciudad. Sí fue, se hizo un acto en la escuela 5, muy emotivo, realmente con los egresados, hace el viernes pasado, se entregaron a 38 chicos que ya habían egresado su netbook, se la pudieron llevar. Y también decirte que la escuela especial no solo incluye a los chicos de la ciudad de Zapala, sino que como la escuela Susana número 5 tiene anexos en Mariano Moreno, Las Lajas y Bajada del Aéreo, a ellos también se les va a entregar dicha máquina, ¿no? O sea que no solo cubre la ciudad de Zapala, sino que también tenemos localidades aledañas que también se van a ver beneficiadas por la entrega de estas computadoras. Bien, por ahora el tiempo no lo saben, no lo conocen todavía. El tiempo de... Para las próximas entregas. No, ya comienza el programa de la segunda entrega, no tenemos fechas pautadas, pero ya sabemos que ya comenzó y se está agilizando porque la idea de la Presidenta es llegar, el anuncio que hizo la Presidenta en el 2010 fue llegar a 3 millones de máquinas a fines de 2013. Si vemos el contador de Conectar Igualdad estamos en las 2.500.000 máquinas, o sea que nos faltan 500.000 máquinas acá a fin de año, creo que vamos a cumplir la meta, así que se van a agilizar las entregas, digamos, durante este año. Y ya va a comenzar la segunda vuelta para todas las escuelas de Zapala. Claudio, el programa Procrear, ¿cómo están actualmente? Bien, se siguen con las inscripciones, aquí en Zapala hemos tenido mucha consulta de parte de beneficiarios por el hecho de que se anunció un plan de vivienda para la ciudad de Zapala de 263 casas. El 63 es un número medio loco, pues son 863 netbo, 263 netbo y 263 viviendas para Zapala, ¿no? Por lo tanto, a través de la página de Procrear ANSES la gente puede inscribirse y ahí hay dos modalidades, con terreno y sin terreno. Con terreno a la gente se le va a dar un turno y tiene que concurrir a la sede del Banco Hipotecario en Neuquén, donde allí va a tramitar el crédito correspondiente y se le van a dar la serie de requisitos que tienen que cumplimentar para poder acceder al crédito. Y la gente que se inscriba sin terreno es aquella gente que luego el Banco Hipotecario se va a contactar con ellos y les va a pedir, digamos, los requisitos para poder entrar dentro de esta operatoria. Dentro de esta operatoria sin terreno van a entrar la gente que está, van a entrar, digamos, al jubicatorio de las 263 casas que va a construir Nación aquí en Zapala. Sabemos que en charlas que hemos tenido con el municipio, de que ese plan de vivienda se va a construir en los terrenos de Radio Nacional, así en la orilla de la ruta, de la ruta 22, y bueno, había una serie de inscripciones, nadie puede digitar las inscripciones, eso también hay que aclararlo, o sea, no es que ni el intendente, ni nosotros, ni nadie puede, digamos, acudar a nadie para que se beneficie de estas casas. Esto es a través de una página de internet, se los va a contactar y aquí hay que cumplir los requisitos, entrará dentro de, si se pasan de 263 postulantes, a ver un sorteo, por la Lotería Nacional y por Televisión Pública, como se viene haciendo normalmente, y si no se pasa, se tendrá a buscar a gente que cumpla con los requisitos para poder acceder a esta operatoria. Aclarando que a lo que va a acceder la gente es un crédito, un crédito es decir, un préstamo de dinero, por el cual esa casa va a tener un valor y que después tienen que tener los recursos necesarios para poder devolverlo, o sea, que dentro de esta operatoria entra toda aquella gente que tiene ingresos familiares con recibo de sueldo, bueno, una serie de requisitos que pide el banco hipotecario, no es un subsidio, es un crédito, o sea, la gente lo va a devolver. Por lo tanto, hay una serie de requisitos que cumplimentar, que bueno, que todos aquellos que estén en condiciones pueden entrar dentro de este operatorio. ¿En el lapso de cuánto tiempo aquel beneficiario o el inscripto puede terminar de pagar el terreno con la vivienda? Eso lo maneja el banco hipotecario, pero es hasta creo que 30 años. ¿Es de acuerdo al ingreso que tenga? De acuerdo al ingreso puede pautar una cuota y puede elegir creo que 10, 20 y 30 años, 30 años creo que es el plazo máximo, si no me equivoco, de la evolución del crédito. Ayer en horas de la tarde-noche, aproximadamente a las 20.50 en el paso nivel del paraje Santo Domingo, una camioneta Pick-Up 4 Ranger con tres ocupantes mayores de edad y oriundos de la ciudad de Cinco Salto impactaban contra una formación de tren compuesta por una locomotora y dos vagones de carga que estarían haciendo el trayecto de la ciudad de Cutralcó a Zapala. Los tres ocupantes fueron derivados inmediatamente al hospital local, pero lamentablemente a las 23.50 horas se dio el parte donde se daba a conocer de que el señor Miguel Pérez, conductor del vehículo, habría fallecido. Las otras dos personas de 56 y 70 años se encuentran internadas en grave estado en el hospital de Zapala. Nosotros dialogamos con el subcomisario Garrido de la Dirección de Tránsito de la Policía de Neuquén y esto nos decía. Bueno, sabemos que anoche aproximadamente a las 20.50 horas en el kilómetro 1379 de Ramón Castro hubo un accidente con víctimas, ¿puede ser? Sí, efectivamente, ayer a las 20.55 aproximadamente, se toma conocimiento en esta división de un accidente de tránsito con lesionados en el paraje Santo Domingo. Efectivamente, ahí al arribar personal de esta división constata que una camioneta Ford Ranger, color gris, había impactado contra una formación del ferrocarril, de la empresa ferrocarril Roca, Ferro Sur de Roca. En el mismo momento que arribó el personal policial, también arribó personal tanto de bomberos como del hospital local, que procedió al trasladar a los tres ocupantes que venían en la camioneta Ford Ranger hasta el hospital local. A raíz del accidente, la camioneta fue desplazada aproximadamente un metro y medio hacia la banquina, y la formación del tren se desplazó aproximadamente 30 metros, donde quedó detenida, y uno de los vagones quedó cortando literalmente la ruta 22 porque quedó obstruyendo el paso. Por este motivo, se debió tener cortado hasta realizar todas las pericias, fotografía y mediciones, por un lapso aproximado de una hora y media, dos horas, el tránsito vehicular, tanto de Zapala hacia Cutralcó como de Cutralcó hacia Zapala. El motivo fue el impacto, pero los vagones estaban... ¿Cómo fue la situación para que la camioneta impacte contra los vagones? Conforme las primeras averiguaciones practicadas, la camioneta impactó con el frente de la locomotora, la planta motriz, digamos, el vagón que tiene el motor, sería la locomotora, impacta en su parte frontal derecha, mientras que la camioneta lo hace en la parte frontal izquierda del lado del conductor. Supuestamente, o con los datos que hemos recabado, es probable que el conductor de la camioneta se haya confiado y haya calculado mal la distancia porque no se lograron encontrar grandes huellas de frenada, así que es muy probable que el exceso de confianza o un mal cálculo hiciera que impactara contra la locomotora, que obviamente por ser un vehículo tan grande no logra frenar, por eso continuó tantos metros su marcha. La víctima fatal fue el conductor, ¿no? Exactamente, conforme a los datos que recabamos, el conductor sería la persona que fallece. A nosotros se nos informa alrededor de las 23.50 horas que esta persona había dejado de existir. Desde el hospital local se nos dio esa información, es decir que los tres ocupantes fueron retirados con vida desde la camioneta y uno de ellos lamentablemente acá en el hospital pierde la vida y los otros dos ocupantes, uno está en estado bastante comprometido por los diversos golpes que tiene y es probable que se haya trasladado a un hospital de mayor complejidad, mientras que el otro ocupante sufrió lesiones de menor gravedad. ¿Eran oriundos de la localidad? No, estas personas venían, si bien se dirigían desde acá a Zapala, hacia Cutralcó, eran oriundos de cinco saltos. En realidad ya estaban regresando, habían venido en un viaje de esparcimiento y estaban regresando para su lugar de origen. ¿Su comisario, debido a estos tantos accidentes que han habido últimamente, están reforzando los controles? Sabemos que están trabajando también en conjunto con Tránsito de la Municipalidad. Sí, efectivamente. Si bien este es un caso especial, lo del ferrocarril, para lo que es la localidad, se están organizando distintos operativos los fines de semana en hora de la madrugada, en distintos puntos de la ciudad, conjuntamente con personal de tránsito municipal y personal del comando, del comando radioeléctrico de policía. Bueno, en estos controles se han secuestrado, retenidos, para ser más exacto, distintos vehículos, motocicletas por no tener la documentación y se ha dado también dos rodados por encontrar a las personas en estado de ebridad, esos vehículos que han retenido acá en la división. Últimamente es como que es muy frecuente el accidente en el centro de la ciudad. ¿Hay más controles en el centro o se debe justamente a esto que usted menciona, que es el consumo de alcohol los fines de semana? Y controles se hacen en distintos puntos. En el centro, precisamente ayer a la tarde, se realizaron en la rotonda y esos lugares van cambiando para no estar siempre en el mismo lugar. Y que haya habido accidente en el centro se debe a distintos factores. Puede ser uno el consumo de alcohol y también están las imprudencias, el exceso de velocidad que también se da. Los factores son distintos. En los últimos que hemos intervenido varía, o sea, en todos los que hemos intervenido siempre varía, puede ser o por consumo de alcohol o por exceso de velocidad o por negligencia o inobservancia. Tal vez no va el exceso de velocidad pero no respeta un semáforo o no respeta una ley, una norma de tránsito y provoca un accidente. Los motivos son variados. ¿En estos controles que han realizado últimamente, ¿es mucha la cantidad de menores que andan al volante? En los últimos controles que hemos realizado no se ha detectado menores al volante. Por lo menos de los controles que hemos hecho no hemos detectado. Pero sí la ingesta de alcohol. Y la ingesta de alcohol se ha detectado, como les decía, se han retenido dos vehículos porque los conductores estaban en esta duridad. Por ahí tenemos un inconveniente que no tenemos etilómetro, que eso sería una herramienta muy útil para realizar controles. Si tuviéramos esa herramienta sería más fácil. Por ahí el sistema que utilizamos actualmente es llevar al conductor a que lo examine el médico policial y eso lo tenemos que hacer siempre y cuando ya sea demasiado evidente. Nosotros, si no es evidente el estadounidiano, podemos presumir que está en la estadounidiana y llevarlo al examen a por el médico. Por eso es que tal vez no haya tantos autos retenidos por este tema. Solamente es cuando se lo detecta muy evidente el estado que el policía se puede dar cuenta. Próximamente va a estar el taller de verificación técnica aquí en la ciudad por un mes aproximadamente. Después que se vaya a este taller, ¿los controles van a ser más estrictos? En primera medida lo que se tiene pensado acá con la gente de tránsito municipal, que son los que estamos trabajando en conjunto, es hacer campañas de concientización. No directamente ir a hacer un control estricto, sino hacer una concientización para que de a poco todos los vehículos de acá de Zapala tengan la verificación técnica. Por ahí, para nosotros es una buena herramienta porque de esa manera podemos saber qué vehículo está en condiciones y cuál no de transitar en la vía pública. Pero, como les decía, en primera medida no se van a hacer controles exigentes. Va a ser una concientización porque hay que tener en cuenta que acá en Zapala no hay planta de verificación y también cuesta, hay que pagar, por ahí no todo el mundo tiene el dinero para pagar la verificación o ir a Neuquén a hacerla. Entonces no van a ser tan estrictos. La idea del municipio es que esta planta de verificación venga mínimamente una vez por año a la ciudad y una vez que eso simplemente ahí sí ya se va a poder hacer controles más extensos o más, tal vez un poco más exigentes. Su comisario le agradecemos mucho su tiempo y toda la información que nos brinda. Gracias a ustedes por hacerse presente acá en la división y saludos a la audiencia. Un nuevo lugar de encuentro para los zapalinos con una excelente ubicación y una muy buena atención te invitan a que te acerques, lo conozcas y puedas disfrutar de un muy buen café, una comida rápida, tiene servicio de kiosco y otras muchas cosas más que en la próxima nota Rumba te va a contar. Bueno, más conocido como Rumba. Así que Rumba, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nosotros felicitarte por este emprendimiento que es para aquí, para la ciudad. Gracias. Lo que pasa es que esto lo venimos pensando hace rato de una forma con mi socio, Oscar Bastida, que venimos hace años trabajando en el rudo de gastronomía y brindarle algo especial a la gente y en una zona donde se mueven muchas personas, donde le podemos brindar muchas cosas de diferentes aspectos, como por ejemplo café con leche, comidas rápidas, un tractor donde pueda sacar fotocopia, carga virtual, donde pueda haber y pasarle un momento agradable. ¿Un lugar donde vos puedas venir a la mañana? No sé, nosotros, por ejemplo, desayunar y leer el diario o entrar en internet. Sí, tenemos que incorporar el servicio de Wi-Fi y vamos a tener completo todo con un plasma también que pusimos para que la gente también se mantenga entretenida. Y bueno, apuntar mucho también a la gente del interior que viene al hospital de Zapala, que por ahí lo que estamos haciendo, el emprendimiento que hicimos es acorde a las necesidades de la gente del hospital para darle un servicio a esa gente que por ahí no... que tiene un poder adquisitivo no tanto como el que va al centro, sino darle un... hacer una promo, darle... para que entre y se sienta reconfortable en el local. Muy buena la idea porque siempre por ahí escuchamos que enfrente del hospital no hay nada y por ahí es necesario para la gente que viene que tiene un ratito nada más para salir, ¿hacía falta? Sí, hacía falta. Eso fue pensado para que generalmente la gente tenga una opción más para que no se sienta que va al hospital y se queda ahí. Hay mucha gente que viene al interior y está horas y horas y no sabe dónde ir. Acá nosotros invertimos, pusimos todos nuestros ahorros como para incorporar cosas nuevas para que eso se sienta bien y darle una buena atención y en sí un buen precio también como acorde a todo. El desayuno ya está. Ahora, en las comidas rápidas ¿qué se ofrece? En las comidas rápidas ahora estamos ofreciendo lo que es tarta de jamón y queso, tarta de verdura, tarta de pollo, empanadas, tostado y con el tiempo y la demanda de la clientela vamos a incorporar lo que va a ser minutas, hamburguesas, lomitos y demás variedades. ¿Rumba a qué hora abre el local? Nosotros tenemos abierto desde las 6 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche. O sea que para después de la cena un cafecito también podemos venir. Sí, después de la cena un cafecito o a merendar a la tarde tenemos lo que es todo merienda y café con leche tenemos lo que es dona, churro, alfajorcito, maicena, medialunas dulces, salada, una gran variedad como para que el cliente venga y quiera comerlo o quiera disfrutar lo que él quiera. ¿Está anexado kiosco también? Sí, el kiosco está anexado para darle un servicio más al cliente que viene y en sí para darle el servicio general porque también como decía antes tenemos incorporado lo que es la fotocopiadora, la carga virtual. Si todo va bien con un tiempo más vamos a ver si ponemos el pago de factura de teléfono fijo, pago fácil, con el transcurso del tiempo la demanda va a ir creciendo entonces vamos a ir colocando más servicios hacia la gente. Bueno, también que la invitar a que la gente se acerque porque la verdad que está muy bueno el lugar así que felicitarlos, Rumba. Sí, esto en realidad nació con mi socio que lo había nombrado ya Oscar Bastida nació así y bueno y nosotros nos pusimos a laburar trabajamos juntos diseñamos todo lo que es esto lo hicimos nos dos solos sin ayuda de nadie gracias a Dios esa es la gran satisfacción que tenemos que entramos en este local y bueno diseñamos los colores diseñamos la barra diseñamos las mesas diseñamos la barra desayunadora con banqueta bueno nos falta un poco lo que es el tractor donde vamos a incorporar también más cosas y por ahí van a haber hasta lácteos en el tractor eso va a ser importante queremos vender desde leche yogur y hasta una máquina a afeitar es decir que sea que el que venga se sienta confortable y digo tengo todo acá porque hay mucha gente que viene y está toda la noche en el hospital o es todo el día cuidando a algún paciente o algo y no no encuentra nada como para para degustar de algo comer algo o necesitar caer una tarjeta o sacar una fotocopia o comprar un yogur o comprar muchas cosas aparte la vista que les quedó es muy todo céntrico si, si eso es lo mejor que tenemos se ve en todas las calles se ve la la el Luis Monti la mayor torre de todos los laterales así que tiene una vista impresionante así que eso es un local muy hermoso así que lo invitamos a todos como para que concurran y bueno que los conozcan los precios son acorde no es caro y no es muy barato pero es razonable término medio me voy a tomar un café con una porción de pasta flora ¿cuánto pesan? un café con una porción de pasta flora sale 16 pesos hacia allá voy entonces rumba muchas gracias no, por favor gracias a ustedes y lo invitamos a toda la gente de Zapala como a la gente del interior que ve también esto que conozcan y entren que van a ser bien atendidos y brindarle la mejor atención a todos porque es un lugar donde nosotros invertimos como para atender a la gente y brindarle el mejor servicio posible muy buenos deportistas aquí en nuestra localidad y en este caso hablamos del atleta de Zapala que en representación de la provincia de Neuquén se clasificó como campeona patagónica del lanzamiento de bala Araceli Nahuel obtuvo la medalla de oro con un excelente registro de 11,72 metros también tenemos a nuestra pequeña fondista que trajo su medalla de bronce en la categoría de 3.000 metros compartimos la nota con ellas estamos aquí con la campeona nacional del lanzamiento de martillo y actualmente campeona patagónica del lanzamiento de bola Araceli ¿cómo estás? hola buenos días muy bien bueno contanos cómo te fue dónde fue que competiste contanos un poquito más detalladamente cómo fue esta competencia bueno la competencia fue en Santa Rosa a la Pampa y por suerte tuvimos buenos resultados gracias al entrenamiento y bueno agradecer a los profesores y a la familia que siempre apoyó y que siempre están ahí atentos y más que nada agradecer a los profesores que gracias a ellos por más que ellos no asistieron a aquel torneo nos estuvieron llamando y dando explicaciones de lo que teníamos que hacer no ponernos nerviosos fue una prueba bastante no digamos que fue difícil pero la verdad que hubieron rivales que no eran de alto rendimiento pero que tenían sus marcas la verdad que contenta por haber mejorado la marca personal que era lo que yo quería y bueno nada contenta entre cuantos participantes saliste vos campeona patagónica éramos 8 8 de diferentes provincias eran todos de acá como si de diferentes provincias éramos eran dos por provincia tu entrenamiento como es aquí en Zapala nosotros entrenamos de lunes a sábados como mínimo 3 horas y intermedio hacemos gimnasio en el mismo lugar donde entrenamos el profe es muy exigente cada uno se tiene que exigir por cuenta propia pero siempre están ellos atentos ahí a lo que tenemos que hacer campeona nacional y patagónica ahora por por dónde vas hacia dónde te dirigís ahora a qué vas a competir ahora el jueves tenemos un torneo mañana salimos a las 4 de la tarde que tenemos un torneo en Buenos Aires que es la copa de clubes donde se va a hacer en el en el cenar y bueno vamos a estar participando de esos juegos muy importantes donde ese es el lugar donde están todas los atletas de alto rendimiento donde uno puede mostrar lo que hace y cómo lo hace Araceli ¿cuántos años tenés? 15 ¿y qué significa para vos ser campeona nacional y ahora patagónica? no la verdad que es un orgullo más que nada representando a Nauquén y bueno mañana vamos a ir representando a Zapala pero la verdad que uno se pone contenta más allá de que uno haya ganado o no uno siempre se pone contenta por superar las marcas propias de cada uno eso es lo más importante obviamente vas a seguir entrenándote firmemente para no perder el título ¿no? sí voy a seguir entrenando ¿la familia te apoya? ¿la mami va con vos? sí mi mamá es una grande mi mamá siempre que voy a entrenar ella va conmigo me apoya me ayuda cuando me alzan las martillas me los va a buscar es una persona que siempre me apoya más que nada ella es la la que me da fuerza para poder seguir porque yo creo que cada uno como joven tiene sus diferentes cosas y yo creo que a esta edad hay personas que a veces están haciendo deporte hacen otras cosas y la verdad que no siempre la familia apoya pero en mi caso mi mamá siempre es toda mi familia Araceli bueno felicitarte y bueno desearte que no bajes los brazos y que sigas manteniendo el título sí bueno muchas gracias bien ahora estamos con Laura Rodríguez que se trajo la medalla de bronce Laura buen día ¿cómo estás? hola bien bueno contanos cómo te fue cómo fue la competencia dentro de cuántos participantes vos trajiste la medalla de bronce sí también creo que entre 8 participantes también traen 2 por prueba en 1500 quedé cuarta y en 3000 quedé medalla de bronce quedé tercera en tu deporte no es el mismo que el de ella o sea lo tuyo es correr sí lo mío es correr distancias más largas no velocidad y en este caso eran 3000 metros ¿no? sí 3000 metros eran cross por fuera de la pista y también dentro bien tenés otra participación ahora donde vas a competir nuevamente no sé o sea lo que yo sé que tengo son los bebitas y espero que me haya mejor que el año pasado por eso estoy entrenando poniendo todo mi esfuerzo así que ¿cuántos añitos tenés? yo tengo 13 te ves chiquitita pero corres fuerte sí bueno felicitarte por esta medalla también y decirte que sigas luchando y seguramente podés llegar al título como Araceli sí por eso estamos entrenando esforzándonos cada día más para superar nuestras marcas que es lo más importante ¿tu entrenamiento cómo es aquí en la ciudad? también son todos los días tres horas y bueno tenemos entrenamiento de pesas también hacemos velocidad y como dice ella son exigentes pero justamente tenés que exigir para poder mejorar ¿esta es tu primer medalla o habías ganado anteriormente algo más? yo en las provinciales también ganó medalla de oro en 1200 y 2000 o sea que ya estás acostumbrada sí casi así que por eso estoy entrenando para que me haya mejorado en las bebidas pero igual hay mucho nivel por eso hay que pensar más en estos torneos grandes que en los que son acá en la provincia ¿aquí en Zapala sí fuiste la única que trajiste medalla? sí Araceli bueno Laura felicitarte nuevamente y sigan sigan este este camino del deporte que es tan lindo y que los lleva a tener tantas satisfacciones bueno gracias más noticias comenzaron a instalarse las pasarelas sobre la multivía en total serán cuatro las que se colocarán a lo largo de la obra hasta el momento la más avanzada es la que unirá la calle Lanín y Perito Moreno el pasado miércoles 15 de mayo en horas de la mañana dio inicio otra etapa de la construcción de la multivía donde se comenzaron a instalar las pasarelas peatonales para facilitar el cruce de los vecinos de un sector a otro según informaron la empresa CN Zapag es la encargada de dicha tarea y se colocarían cuatro pasarelas en total una de ellas ya se puede observar en todo su esplendor la misma facilitará el cruce entre la calle Lanín y Perito Moreno la segunda también está en proceso de instalación se encuentra ubicada sobre calle Asmar y conectará el cruce con la calle 9 de julio como si esto fuera poco en el futuro se contribuirá la pasarela peatonal más extensa de todas conectará la avenida San Martín con la calle Chacabuco afirman que superará los 100 metros y al ser tan extensa podría tener dos escalas las autoridades esperan que los vecinos sepan utilizar este valioso elemento datos datos del tiempo para este fin de semana para mañana sábado el cielo estará nublado tendremos un poco de frío ya que la mínima será de 2 grados bajo 0 a 0 grados y la máxima rondará entre los 11 y los 13 grados la presión en ascenso y los vientos serán entre 10 y 5 kilómetros por hora del sector oeste cambiando luego al sudoeste para el día domingo el cielo estará parcial nublado a despejado tendremos una mínima entre 3 y 5 grados y la máxima será entre 11 y 13 grados la presión en ascenso y habrá vientos entre 5 y 15 kilómetros por hora del sector sudoeste y más tarde cambiarían y serían del sector noreste de esta manera finalizamos el servicio informativo de hoy viernes 17 de mayo y también finalizamos la semana así que desde aquí nosotros les deseamos que pese al frío pasen un excelente fin de semana unidos y en familia nosotros volvemos el lunes con más noticias locales y regionales que tengan ustedes muy buenas noches nos vemos en el próximo